Por dentro y por afuera, dile que volví tú de ti Yo soy ese tacho de mami que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope la confianza Ya, 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 cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví, volví Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty Solo tengan, yes, que es imposible